Hola, bueno, ahora te quiero dar un consejo si vienes acá a Hamburgo y no tienes mucha platita o no quieres gastar mucho, hay un tren que viene del aeropuerto de Hamburgo que es en el subterráneo que tú lo tomas y se llama S1, entonces te cuesta 3 euros y con ese tren puedes llegar al centro, si tú te tomas un taxi en la puerta del aeropuerto y te vas al centro te va a costar 30 euros, pero si te vas al subterráneo no te vas a perder porque es el único tren que te va a llevar al centro, ahí hay una especie de cajeros automáticos y ahí compras tú el ticket, el boleto y con eso te vas, dry, oiro y puedes viajar al centro, no importa lo que lleves, puedes llevar mil maletas, mil paquetes, nadie te va a decir nada porque en esos trenes entra silla de ruedas, entra bicicleta, entran coches de bebés, entra de todo, así que espero que este consejo te pueda servir, que lo compartas, que la gente que sepa que puede venir y tomarse un tren y no gastar tanto en un taxi, ok, al fin, sí,